Comencé con unas prácticas EPES en 2019 y la verdad que tuve suerte porque pude ayudar a mis compañeros en muchas cosas distintas y que trabajé en distintos proyectos y justo cuando estaba terminando las prácticas empezaba nuestro primer Erasmus Hueco y pude yo encargarme de él y de hecho me quedé hasta el final del proyecto bueno al principio hacía tareas a lo mejor un poco más técnica más centradas en economía circular pero es verdad que bueno a lo largo del tiempo que está trabajando en los proyectos pues he ido aprendiendo más tareas y haciendo más tareas generales de los proyectos como el reporting o la escritura de propuestas de otros proyectos y también cuando empecé en Bioazul tuve la suerte de que justo ese mismo año Bioazul se hacía firmante del pacto mundial de las naciones unidas así que me pude encargar de elaborar yo el informe de progreso cada año y eso me da la oportunidad de también de estar involucrada en todas las cosas que hemos hecho de igualdad de género en la empresa que para mí es algo que es muy importante bueno para empezar me gusta mucho que puedo trabajar en temáticas que me interesan como la economía circular y que me parecen importantes pero también un poco en el día a día al trabajar en proyectos europeos es un trabajo que tiene tareas muy distintas que es muy dinámico entonces eso bueno hace que sea como mucho más estimulante eso y que en los proyectos en los que trabajamos trabajamos con gente de muchos países entonces bueno nos da la oportunidad de aprender cómo trabajan en otros sitios otra forma de solucionar las cosas y también nos da la oportunidad de viajar que al final es muy interesante